El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación del informe anual 2016 del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, a cargo de su director general, el señor Víctor Manuel Villalobos. Recordamos que este informe fue previamente distribuido a las delegaciones como documento CP barra DOC 5278 barra 17. En nombre del consejo permanente ofrezco una cordial bienvenida al señor Villalobos, al tiempo que deseo expresarle reconocimiento por las destacadas actividades que desarrolla el ICA y por su contribución al desarrollo agrícola de nuestros países. Señor Villalobos, usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Tengo la esperanza de que vendrá un día en el que cooperemos con los gobiernos de América Latina para ayudar a resolver los problemas que ahí existen en agricultura, población y nutrición. Henry A. Wallace. Distinguido señor embajador Diego Pari, presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Señor embajador Harvey Jan Bautist, vicepresidente del Consejo Permanente de la OEA. Estimado embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la organización. Señoras y señores representantes de los países miembros de la OEA, señoras y señores. Aquella frase pronunciada por el entonces vicepresidente de los Estados Unidos de América en julio de 1941 refleja el espíritu que anunció hace 75 años la creación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. Antecedente de nuestro actual IICA en la Hospitalaria Costa Rica. Son 15 lustros de una existencia consagrada a apoyar los esfuerzos de ustedes, nuestros Estados miembros, por alcanzar el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Estos aniversarios significativos son una oportunidad para mirar al pasado y para construir la visión de un futuro mejor para todos nosotros. Son dos los factores principales que explican la longevidad del Instituto. Por un lado, el convencimiento de sus Estados miembros de que la cooperación técnica internacional es una herramienta de singular importancia para complementar e incrementar las capacidades individuales. Y por otro lado, la fortaleza del IICA para adaptarse y enfrentar los esfuerzos de una agricultura hemisférica siempre dinámica y siempre cambiante. Tengo que decir con mucha franqueza que esta época pareciera no ser propicia para la colaboración multilateral, que las diferencias entre los países o entre sus gobiernos se vuelven más pronunciadas y que son los conflictos los que llenan las primeras planas del acontecer a nivel mundial y aún en nuestro hemisferio. Déjenme decirles que siempre hay lugar para la esperanza, que existen muchas vías para la colaboración y que mantener el diálogo aún en las circunstancias más adversas siempre conducirá a un punto de encuentro. Con humildad, pero también con mucho orgullo, puedo decir que soy testigo y actor privilegiado de una historia de cooperación exitosa, desarrollada en un campo que ha sido fértil por más de siete décadas, buscando respuestas conjuntas en temas que son vitales para todos nuestros países. La producción agrícoles, la producción agrícoles, la producción agrícola y el bienestar de millones de personas que habitan en los territorios rurales. El ICA tiene la ventaja de ser una entidad eminentemente técnica, que busca la creación de bienes públicos y en la cual se privilegia el conocimiento compartido. No ha estado, sin embargo, exento de diferencias políticas, pero ellas se han zanjado con diálogo respetuoso y con altura de miras. Al final, no importa tanto el signo ideológico de nuestros gobiernos, todos, absolutamente todos tenemos la ineludible responsabilidad de asegurar la alimentación de una población cada vez mayor. También de convertir a nuestros sectores agrícolas en una fuente de desarrollo económico y de bienestar social. No se me ocurren mejores alicientes para la cooperación que estos nobles objetivos. En el Instituto siempre han sido los países de las Américas los que establecen la dirección y las prioridades que debe atender la cooperación técnica. Su dirección general es sólo el vehículo para atenderlas y de esta responsabilidad compartida depende la fortaleza del Instituto y de las instrucciones claras y precisas depende su eficacia. Los mandatos que mi administración recibió fueron en favor de una agricultura productiva, competitiva e incluyente, porque solamente así será capaz de producir los alimentos que necesitamos y todos los otros productos que este sector provee. Nuestro hemisferio, de acuerdo con diversos estudios, está llamado a ser el principal proveedor de alimentos de origen agrícola del mundo, pues tiene el potencial para hacerlo. Lograr ese potencial demanda de transformar la forma en que estamos produciendo para ser más eficientes mientras mantenemos un compromiso social y ambiental congruente con los principios que animan la cooperación internacional. En las últimas décadas, el proceso de globalización ha descubierto en la agricultura nuevas oportunidades para su desarrollo, las cuales hemos sabido aprovechar como región. Hemos abierto caminos que no deberían cerrarse nunca más porque las consecuencias serían terribles para millones de productores a todo lo largo y ancho de nuestro territorio. Por el contrario, debemos fortalecer las vías de la cooperación norte-sur y sur-sur, debemos impulsar la formación y la complementación de capacidades y debemos encontrar nuevas vías para la gestión del conocimiento y de la inclusión social. El comportamiento económico de este sector ha demostrado su resiliencia y muchas veces ha sido capaz de crecer aún en los turbulentos años de inestabilidad económica que hemos vivido recientemente. Por eso, los gobiernos deben apoyar a la agricultura para que siga cumpliendo un papel determinante para el desarrollo. Ello implica, entre otras cosas, que puedan ofrecerle la mayor certeza posible en el futuro, un futuro de colaboración y no de conflicto, un futuro de apoyo y no de abandono, un futuro sustentable e incluyente. Los cuatro grandes retos para el sector agrícola que los propios ministros de agricultura señalaron hace ya siete años continúan siendo vigentes. Primero, el incremento de la productividad, segundo, la adaptación a los efectos del cambio climático, tercero, la disminución de la pobreza y la desigualdad y cuarto, el logro de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, sigue siendo imprescindible el trabajo conjunto de todos los actores nacionales e internacionales involucrados en la superación de tales desafíos. Hace siete años me presenté por primera vez en esta instancia del sistema interamericano para dar cuenta anual de mis actividades al frente del ICA en favor del sector agrícola hemisférico. Hoy cumplo con mi octava y última comparecencia ante ustedes en virtud de que el mandato que recibí de sus países termina el próximo mes de enero. Aunque el entorno internacional ha experimentado grandes cambios durante este breve periodo de tiempo y ofrece un panorama de incertidumbre e inestabilidad, el instituto continúa contribuyendo a los esfuerzos que los países realizan de forma individual y también en lo colectivo. Durante mi administración nos hemos concentrado en fortalecer sus capacidades técnicas para la provisión de bienes públicos mediante un nuevo modelo de cooperación orientado siempre al logro de resultados. En 2016 consolidamos este modelo mediante el despliegue de cinco proyectos hemisféricos, 12 proyectos multinacionales, 31 acciones de respuesta rápida y la articulación de 12 mecanismos de integración regional. Además de 209 proyectos financiados con recursos externos, cuyo monto ejecutado fue cercano a los 110 millones de dólares americanos. Con esos proyectos y acciones logramos fortalecer las capacidades de la institucionalidad pública de sus países en la formulación y aplicación de políticas estratégicas para la agricultura, para modernizar los servicios de investigación, de extensión, de sanidad agropecuaria y comercialización, para mejorar la articulación de las cadenas productivas, para incrementar la resiliencia, la inocuidad y el acceso a los mercados de los productos agrícolas y para promover la innovación y la sustentabilidad como requisitos para una mayor productividad. Una forma muy eficiente de realizar la cooperación técnica es a través de la formación de capacidades como la que el ICA gestiona desde hace varios años en el área de la agricultura. Este programa nos permitió sólo durante el año 2016 ofrecer capacitación técnica para 32 mil 645 personas. Si me permiten, en este punto, quiero destacar el programa que el Instituto lleva a cabo en coordinación con el Gobierno de México, que ha permitido la capacitación de 16 mil 934 personas y ofrecer becas de posgrado a 961 jóvenes especialistas en diferentes disciplinas de la agricultura. Gracias al gobierno mexicano por esta gran iniciativa que beneficia a todos los miembros del ICA y aprovecho para expresarle un agradecimiento muy profundo por el apoyo incondicional brindado a mi gestión. Como mexicano, me siento muy orgulloso de la importancia que mi país le da a la cooperación internacional. Embajador de Alba, por favor, sea usted el conducto para transmitir mi agradecimiento a todas las instancias y funcionarios que nos han apoyado en este importante programa. Rendir un informe anual del trabajo realizado por el ICA es un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Nada más importante que difundir los logros alcanzados y las actividades efectuadas para renovar la confianza de los Estados miembros en una institución que de hecho les pertenece. Hemos cumplido año con año puntualmente con esta exigencia y el informe anual 2016 obra ya en su poder, así como las notas informativas por país que les hemos compartido. Señoras y señores representantes ante el Consejo Permanente de la OEA, reivindicar el valor de la cooperación técnica internacional está en la naturaleza y origen del sistema interamericano. El ICA es una expresión consolidada y dinámica de una voluntad política que subyace más allá de las diferencias. Somos emisarios de una buena voluntad que se concreta día a día con el trabajo realizado al ras del suelo, en sus campos y en sus comunidades rurales. Sin embargo, el futuro de esta noble institución es incierto porque cada vez son menos los recursos que sus gobiernos pueden aportar para su sostenimiento. Es tiempo de analizar y proponer medidas audaces que hagan más eficaz y más eficiente su operación. Estas medidas que oportunamente hemos de presentar a la Junta Interamericana de Agricultura en octubre próximo deben contar con el apoyo político al más alto nivel de sus países para hacerse realidad y deben también tener eco en las instancias del propio sistema interamericano y aún más en las instancias de alcance global. Durante estos siete años he podido constatar que frente a la pobreza rural o ante el efecto del cambio climático en la agricultura ningún esfuerzo individual es suficiente. Por el contrario, la solidaridad entre los pueblos sí ofrece respuestas y estas respuestas requieren que organizaciones como el ICA cuenten con el respaldo y la fortaleza para traducirse en acciones. El futuro de los pueblos de las Américas, como fue en el pasado, está estrechamente vinculado a su agricultura. Apoyarla será crucial para desterrar de una vez por todas los fantasmas de la pobreza y del hambre. El futuro de la agricultura hemisférica será el futuro del IICA. Les dejo mi mayor agradecimiento tanto a este consejo como a la Secretaría General de la OEA por el gran apoyo que siempre dieron a mi gestión. Y quizás una última reflexión. Dejemos que el espíritu de cooperación que invocó Henry Wallace hace 75 años se extienda una vez más por todo el hemisferio con una renovada voluntad. Muchas gracias.